Medellín, todos por la vida. Bueno, estamos en el ecoparque del 12 de octubre, donde desarrollamos una obra muy bonita en el marco de Jardín Circunvalar de Medellín, donde hicimos más o menos 1.300 metros de senderos, donde impactamos viviendas también a través de redes, donde se construyeron más o menos unos 6.000 metros cuadrados de más espacio público para la gente, donde tuvimos la oportunidad con nuestra primera dama de impactar también techos, donde se tiene todo ese programa de techos, que son aproximadamente 20 techos, donde venimos trabajando con la comunidad, más de 321 personas estuvieron trabajando en el desarrollo de esta obra, de las cuales 25 fueron mujeres en ese concepto de equidad de género y de trabajo comunitario en todos los territorios. Todo bajo el concepto de urbanismo pedagógico, formación de ciudadanos, que conocen, construyen, transforman y disfrutan la ciudad en un gobierno de vida y equidad. Medellín, todos por la vida.